Muchas gracias, señores presidentes o gobernadores regionales. Señoras y señores, tengan ustedes la seguridad de que a mí no se me ha quitado ninguna pizca del espíritu de descentralizar el poder. Así como lo sostuve en la campaña y veo cuando bajo algunas regiones, me siento impotente. Yo quisiera desde acá comprometer al doctor Aníbal, inmediatamente nos vamos a incorporar a la reunión del Consejo de Ministros, que esta agenda que traen nuestros hermanos de las regiones se priorice ante el Congreso de la República. En función a esto, estos guiones se sustenten ante el Congreso de la República y que nuestros gobernadores regionales, pues sí es cierto, están atados y hay cuellos de botella. Así como ustedes tienen la gran voluntad, yo igual, porque venimos pues ya de esa realidad donde no hay presencia del Estado. Vamos a abrir las escuelas. ¿En qué condiciones vamos a abrir las escuelas? Venimos de una pandemia que nos ha golpeado de sobremanera. Y nuestros hermanos que tienen las enfermedades, muchas enfermedades por las cuales miles de compatriotas han fallecido y siguen falleciendo, hospitales en los cuales ustedes se sienten bastante preocupados. Estimados gobernadores, nosotros hemos venido acá con el más sano propósito de servir al país. Y quiero decirles a ustedes que acá se ha venido creando fantasmas, a veces voces desconocidas que no van con nuestra ética, con nuestra moral. Se han creado un gabinete en la sombra, a la cual rechazo rotundamente. Se han creado diciendo de que nosotros tenemos, queremos cerrarnos el Congreso porque queremos hacer unas leyes para nosotros y quedarnos en el poder. O sea, cosas así, ¿por qué? Porque viene del otro lado que no ven y no viven como viene de un gobernador regional frente a su pueblo. Que no quieren que se priorice, por ejemplo, estas grandes demandas. Y encima, hay problemas urgentes, como el problema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué creen que hemos designado a nuestro ministro de Justicia anteriormente, hoy, que sea premier? Porque hay justamente que hay que modificar cierta normatividad. Hay que hacer que las leyes a los que delinquen sean un poco más fuertes, que sean drásticas, para que el delincuente ya no sea reincidente. Porque valgan verdades, cuando se hace un esfuerzo desde la policía, desde los sectores que tienen que ver con este combate, ahora acogen a un delincuente, la próxima semana vuelven a acoger al mismo. Eso tenemos que batallar. Y en eso creemos importante que también ustedes, como gobernadores regionales, con la experiencia que tienen, háganos llegar a unas propuestas concretas. Y en cuanto a las mesas de trabajo, hay diversas formas de ponernos de acuerdo y trabajar e impulsar este trabajo mancomunado. Hoy día voy a proponer nuevamente, para que de una vez por todas, en una próxima reunión que tengamos, ustedes nos alcancen ya específicamente, juntamente con nuestro Consejo de Ministros, ya hagamos este caso de acabar con estos órganos paralelos, que a mí me preocupa. Ya hemos pasado varios meses y no hemos concretado. No puede haber un proniete en el Ministerio de Educación, dándole, por el contrario, debemos darle el presupuesto a las regiones. Y ahí sí hay órganos desconcentrados que se han vuelto bastante burocráticos acá, en Lima. Ahora, seguimos manteniendo el centralismo y eso hay que romper y demos la muestra con, al menos, con uno de estos espacios. Estimados presidentes regionales, yo ayer hacía una propuesta en el momento que se juramentó, o tomó juramento el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Yo quisiera proponerles nuevamente, si ustedes la toman a bien y qué bien que algunos gobernadores lo hayan tomado por necesidad. Nosotros tenemos un aproximado de 24 helicópteros. Hemos estos días conversado con el Ministro de Defensa para que se haga un convenio con los gobernadores, que tengan a bien llevar a cabo este convenio, para que haya la posibilidad de trasladarse a sus provincias, para que se lleve medicina, para atender en zonas de emergencia, porque nadie está libre de una inundación, de los problemas que tenemos. Y a veces uno tiene que estar pidiendo, en ese momento cuando suceden las cosas, recién tenemos que estar pidiendo a un ministro, al gobierno, que se traslade a una delegación. Cuando usted tiene una herramienta ahí, es necesario que se atienda de inmediato. Vamos a ver de qué manera hoy día en el Consejo de Ministros vamos a hacer la convocatoria inmediata para que ustedes se acerquen al Ministerio de Defensa con la finalidad de una vez de concretar ese convenio, a fin de tener un helicóptero en cada región. Por lo otro, hay ya un plan donde un aproximado de 700 a 800 puentes que se ha venido trabajando ya con el ministro de Transportes y estos pueblos que están aislados, estos pueblitos que no pueden conectarse, sería bueno de que se prioricen o vamos a sentar con el ministro de Transportes. Voy a orientar al día de hoy para que de alguna u otra forma, como esas propuestas que dicen ustedes, juntémonos los gobernadores amazónicos, dos o tres gobernadores por sector. Ahora, hay diferentes formas de ponernos de acuerdo, mi estimado Dian Paul. Yo plantearía, por ejemplo, que una semana nos sentamos y orientamos a cada ministro que el director de Transportes se reúna tres días consecutivos con todos los directores de transporte de todas las regiones y saque ya tareas concretas y se defina, y juntamente con el ministro de Economía. Igual, en momentos paralelos o simultáneamente, o por qué no, toda una semana, que vengan los directores, sus directores regionales y se sienten con cada sector y prioricen las obras y hagan una estructura, un plan, ya con fechas, con compromisos y se asuman las responsabilidades. Planteo algo así, pero déjeme tener el día de hoy a través del Consejo de Ministros, yo voy a llevar, hemos tomado nota de todo lo que se ha vertido y en función a lo que plantea el Consejo de Ministros, mi estimado Dian Paul, disculpe la pregunta, ¿hasta cuándo va a estar usted acá en Lima? ¿Cuándo se regresa? Hasta que se dispongan, porque estamos al servicio del programa. Una respuesta, en todo caso, en la tarde, a través de Dian Paul, ¿les parece? Entonces, quedamos en eso, porque no podemos seguir así. Hay un grave problema que nos preocupa, el retorno a las escuelas, y miren cómo estamos, ¿no? El problema de la infraestructura, hay un problema también, ustedes sienten esa necesidad también que ustedes ya han visto preocuparse, si la región produce lo más rico que cada, en función a su realidad, hay algunas directivas que se han visto y se han seguido manteniendo, y se han seguido, y han habido ciertos intentos de seguir manteniendo esas políticas centralistas, por ejemplo, en el caso del Cali Warma, que se tiene que tomar dándole la prioridad a nuestros agricultores, a nuestros lecheros, a nuestros trabajadores de la región, ¿no? Y concerniente a algunas ya particularidades, algunas tareas inmediatas, debo decirle al gobernador de Amazonas, a nuestro amigo Oscar Altamirano, mañana estamos en Ucubamba, ¿no? De igual manera, la próxima semana queremos estar en una reunión que vamos a agendar el día de hoy en Callao, en la región de Callao, ¿no? Igual, en Madre de Dios, vamos a agendar el día de hoy en el Consejo de Ministros, la próxima sesión del Consejo de Ministros en Puno, ¿no? Una reunión inmediata que se traslada a algunos ministros a la región de Tumbes para ver el caso de la frontera, no solamente tenemos el caso con Tumbes, sino también con Tacna. Igual, con la región de Ucayali, ya incluso nosotros ya tocamos la semana pasada sobre la declaratoria de emergencia en la provincia de Coronel Portillo, vamos a tratar el día de hoy y esperamos concretar, señor gobernador, ¿no? El caso de San Martín, el tema agrícola es un caso que nos ha sorprendido, yo en la época de estudiante, recorrí en aquellos tiempos cuando no había mucha población, pero hoy la gente provinciana se ha trasladado, pero ahora es un ejemplo de cómo se ha impulsado el desarrollo agrario. La deuda que tenemos con el puente del Sauce, déjeme conversarla, yo ya di la dirección, ya emitimos la voluntad de que se disponga de esa parte presupuestal, voy a pedir un informe al ministro de Transportes. En cuanto a Moquegua, ya hicimos nosotros allá un consejo de ministros descentralizados, permítame, por esta situación de la crisis que se ha generalizado a raíz del gabinete anterior, pero los compromisos se han quedado, ha ido el ministro, pero los compromisos con el pueblo tenemos que seguir encaminando, ¿no? En cuanto a Huancabelica, mi estimado presidente, yo fui una de las primeras personas que le propuse hagamos el aeropuerto en Huancabelica, y creo importante de que no puede haber, que todas las regiones tengan un espacio como un aeropuerto, igual con la región de Pasco, pero hay un compromiso, hay una reunión pendiente que se suspendió por razones que usted mismo comprende, pero tenemos el compromiso de ir. Con la región de Acucho, ya mi estimado Carlos, usted sabe cómo he venido trabajando. Ayer, antes de juramentar a nuestro ministro de Energía, hemos dispuesto que esta semana él mismo se apersone a conversar con usted para ver sobre la situación del gas, y los otros temas que son emergentes. Y con la región de Arequipa, a usted, mi estimada gobernadora, darle el mejor de los respaldos, el apoyo del gobierno central, vamos a orientar a los ministros para que se sienten a conversar con usted, y si hay que trasladarnos allá para ver, me preocupa el caso del proyecto Majes, CIGUAS, que es un tema impulsada, un anhelo de la región, el tema de la seguridad, el tema de educación. Yo recorrí muchas provincias de su región, y he sentido en carne propia y veo la necesidad también de las escuelas, de los centros médicos, y el tema integral, el tema de las carreteras, todo eso. Entonces, queda un compromiso serio, mi estimado Ian Paul, voy a incorporarme inmediatamente al Consejo de Ministros con el compromiso de darle a usted la respuesta inmediata en cuanto termina esta sesión. De mi parte, yo los agradezco y los saludo reiteradamente a ustedes y a través de ustedes, a las regiones y a los pueblos de todo el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.